de los 100.000 lempiras que en bono al parecer recibieron algunos diputados la semana pasada. Ese bono es denominado para que puedan comprar el pescadito en esta Semana Santa a los diputados. Emilio Gómez nos amplía. Adelante Emilio. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios. En este momento me encuentro en compañía del analista Andrés Benedict. Hablamos justamente sobre esta noticia que ha pegado fuerte y ha levantado muchos comentarios. El famoso bono de Semana Santa o el pescado, como se le conoce popularmente, que cobraron los diputados ayer. Decía usted, ese no fue pescado, más bien fue ballena, porque son 300.000 lempiras por cabeza lo que se cobró. Sí, mire, gracias la licencia. Es lamentable que ahora se estrenan unos pescados, ¿verdad? Ni tilapia, sino ballena. Y además yo le llamaría bono de la extorsión. Porque a través de este bono se está pretendiendo que diputados de diferentes bancadas tomen una postura específica sobre diferentes temas. Yo creo que esto es lamentable. Lo denunciamos en el pasado y lo seguiremos denunciando. Es lamentable, es repudiable. Además, el 80% de la población hondureña está viviendo en condiciones deplorables de pobreza. Y es importante que estos fondos puedan ser dados más bien para el tema de inversión, por ejemplo. Pequeñas empresas se pueden hacer también para el tema de salud. Hay falta de medicamentos. Y ahora, pues, desde el legislativo se está repartiendo con la cuchara grande. Esto es repudiable y lamentable en el país. Bueno, es importante. Y esas necesidades que usted está en este momento citando, no se pueden desconocer. No se pueden desconocer. Nosotros sabemos de que hay una gran situación en el país sobre el tema de empleo. Por ejemplo, el tema de desempleo es una situación grave. Y entonces, ante estos temas, yo creo que el Congreso Nacional lo bien debería de legislar para fortalecer los emprendimientos y crear nuevos. Debería de legislar para que de inmediato se den compras especiales para el tema de medicamentos en los hospitales, que hay un desabastecimiento de un 50% básicamente. Andrés, le hago esta consulta puntual. ¿Qué le pasó al que se autodenomina Congreso del Pueblo? Es así, ¿no? Bueno, se denomina Congreso del Pueblo, pero en estos momentos se ha convertido en un Congreso en contra del pueblo. Porque el pueblo hondureño desea que se dé más educación, más salud y lamentablemente ellos se están repartiendo con la cuchara grande en este sentido los fondos. Más bien, por un lado, se habla de que no hay fondos para proyectos y por otro lado, entonces los diputados están repartiendo disque fondos para proyectos. Esperamos que el Tribunal Superior de Cuentas haga investigación a priori y que en los próximos 30, 60 días se vean proyectos en las comunidades. De lo contrario, se va a ver de que al final los diputados se habrán embolsado de estos fondos. ¿Qué estaríamos en este momento hablando, digamos, si este bono, si estuviera, digamos, el Partido Nacional en el poder y el Congreso hubiese sido nacionalista? Es que ya lo denunciamos en el pasado. Lo denunciamos en el pasado cuando estaba el expresidente Mauricio Oliva. Había fondos a discreción para muchos diputados, pero fondos para extorsionar a los diputados. Y en este momento también se está repitiendo la historia. Ese fondo es para extorsionar a los diputados. Para muchos, entonces, lo que antes era malo, hoy es bueno. Bueno, lo que antes era malo, hoy es bueno, lamentablemente para muchos. Nosotros lo denunciamos anteriormente como diputados del PINU y hoy lo seguimos denunciando, ¿verdad? Como exdiputados del PINU, de que lamentablemente se están dando estos fondos para favorecer a ciertos diputados, ¿verdad? Y además, para decirles de que deben de votar de X o Y manera. Bien, muchas gracias al analista Andrés Benedict. Ya se ha señalado ampliamente este tema de bonos, el hecho de que los diputados manejen recursos y diversos sectores, analistas, economistas, expertos en temas políticos, aseguran que no es facultad de los diputados, en este caso, pues, la administración de recursos. Para eso están los entes especializados en esto, no deben de manejar estos recursos. Lo que se presta para que se dé proselitismo u otras cosas vinculantes a actos de corrupción. Lo que les puedo llevar como información hasta ahora, vuelvo con ustedes a Estudios.